Hola. 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 ¿Quién está por ahí? Hola. ¿Hay alguien? ¿Alguien aquí? Ballester, saludito. ¿Cómo estamos? Hola 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 ¿Cómo te hasido algo? Ya ¿Cómo te hasido? ¿Han? ¿Samor? ¿Santan? ¿Santan? ¿Qué es Samor? ¿Salaje? ¿Olivo? ¿Olivo Samora? Oliver Zamora Uriel Laida, ¿cómo estamos? Sí, ya despegamos hace rato, pero ahora aterrizamos, hicimos una parada y ya vamos para Washington Saludos, Juniel Yanelis, buenos días Can you put it in the luggage? Yeah, sure We can do it for you if you want No, that's fine If you guys can put any other bikes back here There's a bunch of room Want you to come out of there? Saludos, saludos Laida Morales, saludito Diotris Un abrazo para ti No, no, esto es un avión ¿Cómo es el tren? Eso que si voy por aire o por agua No, submarino Saben si habrán muchas personas frente a la Casa Blanca Berta, cuando lleguemos ahí lo veremos Toda la gente que pueda ir, que vaya Todo el que quiera manifestarse Será bienvenido Así que Es lo que importa Nosotros vamos para allá Y toda la gente que Que pueda ir Ale, los camioneros vamos camino para allá Muy bien, Arnaldo, gracias Muy bien, súper Súper Llegamos más o menos en una hora, señores Una hora llegamos a Washington Así que Ale, a qué hora planean Estar frente a la Casa Blanca Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana Bueno, llegamos como en una hora ya Así que Ya la gente que esté allí Puede empezar a tocar las calderas Ah, le invita a Andrés Alburquerque A tu mañanero Está bien, lo invitamos Yo, Andrés Morales Saludito Gracias, Carmen Gracias, gracias No, acá tú no estás en la foto, ¿no? Ya tengo que meterme ahí Manden a Biden a los torrinos Dice la gente Saludos, Sergio Regla Besitos Gracias, Miriam Pues nada Caballero Me doy un sueño, no doy nada Toda la gente Toda la gente que Toda la gente que quiera Pues vamos a estar en Washington Todo el día Tocando cacerolas Frente a la Casa Blanca Así que toda la gente que quiera Protestar, manifestarse Demostrar A esta administración Pacíficamente Organizadamente Pero demostrarle Lo mal que lo están haciendo Pues Ahí vamos a estar Patria y vida, Raisa Lan, sí Así será Daimara Martínez Muchas bendiciones Y a tocar bien duro Las cazuelas Así mismo Gracias Regla Cariño Ache para ti Ya nos vamos Ya despegamos Ya vamos a despegar Segundo despegue Cachita va aquí En el avión La Virgen va aquí Con nosotros Así que Yo estoy seguro Que vamos Bendecidos y acompañados Maite Saludito Cariño Ya Ya desayuné Adreping Ya desayuné Norland Prendes Seguro que sí Lo escuchará Isa Lo escuchará Aunque no quiera Y un mercy Sí La madrugada es dura Sé que hoy Biden Tiene cita con el otorrino Tiene cita con el otorrino Pónganse el cinturón Por favor Que vamos a despegar Yo soy la Yo soy la Yo soy la aeromoza De aquí Soy la aeromoza De este vuelo No tenemos nada Para darles Ok A los pasajeros No hay ni Presley Ni nada Aquí Ok Gracias Alejandro ¿A dónde voy? Vamos a Washington Gracias Marlene Mi vida Hablen duro Para que los oigan Tocaremos las cazuelas Duro Sí Más rápido Sí Fue una escala Que hicimos Mari Yo tengo un sueño Duérmete ya Apaga eso Y duérmete Peña déjame en paz Por Dios No para de hablar Por Dios En tuza Tuza invasora A que te bajo de mi avión privado Cochino Fuera Debajo de mi avión Mira Ya hay otros asientos ¿Por qué tú no vas para allá Y me dejas este entero a mí? Que yo necesito Tirar Sí mira Permiso Permiso Vete para adelante Vete para adelante Déjame aquí Dale dale Gracias Déjame aquí También Niño Gracias Uno no puede viajar Cómodo En su propio avión Mira 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 Silvia Saludito No Mira 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 Dijeron Bueno En su defensa Dijeron Que tienes que salir de la pago Manuel Díaz Neira Hay mucho odio en tu corazón Manuel Manuel Tengo muchos sueños Para ponerme a discutir contigo Lo siento hijo Lo siento Sufre La inmensa pena De mi extravida No voy a No me voy a coger lucha No me voy a coger Dijeron Dejeron ¿Por qué? Esto es Siri Hello Siri ¿Qué es eso? Gracias Alfredo Vamos a despegar Ay padre Ay Dios mío, te raro Gracias Bueno, esto se va a cortar En cualquier momento Porque cuando despeguemos Ya se 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 Desconecta En una hora Estamos en Washington, ok En una hora Nos vemos en Washington Frente a la Casa Blanca Así que Manténgase por favor atentos Conectados Todo el que pueda Llegar a la Casa Blanca Con su cacerola Toque la cacerola Y vaya Y súmese a nosotros Por favor Ay 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 Qué mareíco Súmese 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 a la Casa Blanca Súmese a la protesta Por favor Ay piloto Voy a ir a la Casa Blanca No, no, no Vuelve a la Casa Blanca Voy a ir a la Casa Blanca